Antes aquí en Millayun 16, listos, ya abren las compuertas y están en carrera, diabético, al frente en los primeros 75 metros, pero no Small Miracle lo domina también a la parte de afuera, Livingston County se acercan a doblar la primera curva, no Small Miracle, tres cuartos de cuerpo, un cuerpo al frente ahora, para Livingston County al segundo lugar, a cabeza en el tercero Derrick Gray, un cuerpo en el cuarto diabético con Top Connection, el último lugar es de pivote, entrando en la recta lejana, a la delantera por un cuerpo se mantiene No Small Miracle, por dentro se está colando Top Connection para el segundo y va a buscar a No Small Miracle, en los mil metros están parejos, Top Connection adentro y No Small Miracle afuera, a dos cuerpos, Derrick Gray para el tercer lugar, a dos en el cuarto lugar, Livingston County, cuatro más atrás, diabético que ahora comienza a descontar, cuando van al poste de los 700, Top Connection, un cuerpo al frente, No Small Miracle al segundo lugar, a tres en el tercero, Derrick Gray, a dos en el cuarto, sigue adelantando, diabético, cuando van a los 500 metros finales, Top Connection medio, cuerpo al frente, No Small Miracle al segundo lugar, a cinco diabético en el tercero, entrando en la recta final, Top Connection se mantiene por medio, cuerpo en la delantera para el segundo, No Small Miracle a medio, diabético, adelanta adentro y diabético en los 200 finales, pasa a la delantera y despega un cuerpo, Top Connection para el segundo, aquí en los 100 metros finales, diabético se despega con tres cuerpos, va a ganar cómodamente, diabético por tres y medio, segundo, Top Connection tercero, No Small Miracle, más atrás de Derrick Gray, y ese quinto lugar se lo quitó Pivote en la sentencia a Livingston County. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!